Buenas tardes, buenas tardes a todos mis queridos suscriptores acá pues dándole gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado y en esta hermosa tarde pues voy a entregar lo que son los juguetes que fueron pues patrocinados por Niña Amarillita Aventura y Don Rafaelito así como también el refrigerio fue patrocinado por Doña Gisela Caña verdad así que muchas bendiciones ya estamos acá pues en mi querido pueblo como lo es Mianguera Morazán y vamos a reventar lo que son las piñatas y a dar lo que es el refrigerio, unos panes con pollo y uno frasquito de horchata no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!